Bueno, continuamos con charlas de café desde Confitería La Perla, volvemos por supuesto a agradecerles este espacio tan lindo que nos brindan y que ya volvió a cobrar vida porque se puede volver a disfrutar de este lugar con todas las medidas sanitarias. Tenemos ahora una nueva historia emprendedora para compartir junto a ustedes y esta historia me encanta porque habla de una mujer que se animó a reinventarse, a seguir un poco su instinto y encontró un hobby con una profesión de base, ella es abogada, pero ahora se dedica a sacar fotos a productos de emprendedores para visibilizarlos y potenciar las ventas. Estamos hablando de Jorgelina Recia, así que bienvenida a charlas de café y gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo está? Muy bien, yo soy la agradecida realmente, muchas gracias. Bueno, Jorgelina, contame un poquito brevemente tu historia, de la abogacía al emprendedurismo, un poquito, primero cómo elegís la abogacía y después qué de la abogacía te llevó a elegir un poquito un escape, ¿no? Bueno, en realidad yo quería estudiar bellas artes, esa es la realidad. Eso quería que me digas porque lo sospeché de un principio. Pero, bueno, en mi casa como que no era una salida laboral y, bueno, yo la verdad que a mí me gustaba todo, me iba bien en el colegio, entonces, bueno, no sé, salió el tema del derecho y allí fui. Sí, estudié, me recibí, empecé a trabajar y durante muchos años estuve abocada totalmente a la profesión sin cuestionarme nada, hasta que en un momento, por cuestiones personales o, bueno, el paso de los años, las crisis de los 40 o lo que fuere... O la madurez, tal vez, ¿no? De empezar a cuestionar las elecciones. Exactamente, empecé a sentir que tenía que buscar otro camino para descontracturar un poco tanta rigidez de la profesión, tanta exigencia y necesitaba como desarrollar el lado creativo que, bueno... Estaba latente, sí, que había estado dormido totalmente durante años y un día como que, bueno, fue aflorando y ya te digo, así surgió llena de flores este primer emprendimiento dedicado a hacer almohadones, intervenir lámparas, pequeños accesorios de decoración. Y, bueno, y así empecé a ir a ferias y me empecé a contactar con otras emprendedoras de acá de Tres Arroyos y, bueno, este emprendimiento fue mutando al tema de hacer fotos de producto, básicamente, y, bueno, y hoy estoy haciendo eso, sigo con mi trabajo, mi profesión de abogada. Sí, porque tal vez te da la calma de poder hacer esto desde un lugar de disfrute y no con la presión de que te dé de comer. Y, bueno, sí, el tema económico es importante, pero realmente lo que me apasiona y es como esta parte, como un juego o lúdica de crear con las fotos y transmitir un mensaje. Lo que más me gusta es como armar las fotos. Composición, sos una gran compositora, ¿no? No es solamente que te dedicas a sacar la foto, sino de que armás un mensaje. Realmente contás una historia a través de tu foto con elementos muy sencillos y de una manera muy minimalista, que hace que el producto no pierda protagonismo. Bueno, es lo que siempre que hablo con las chicas emprendedoras le digo, el producto tiene que ser la estrella. Todo lo demás acompaña. Y, bueno, también tiene que ver qué tipo de marca es, digamos, cuál es su público, qué quiere transmitir. ¿Cuáles son los colores que le den? Exactamente. Hay una serie de factores que influyen a la hora de componer. ¿Te formaste en marketing o alguna otra cosa para acompañar? Me encanta el tema, todo el tema de comunicación. Me fascina y siempre estoy, digamos, buscando. Y no tengo una formación, digamos, formal sobre el tema, pero me apasiona. Entonces siempre estoy leyendo y estoy atenta, pero puntualmente no tengo una formación en marketing. ¿Cómo se inicia la fotografía? Me interesa cuál fue tu primer trabajo como fotógrafa, digamos. ¿Cuál fue tu primera clienta? ¿En qué momento dijiste acá hay potencial? O sea, lo mío no va por intervenir los objetos, sino por fotografiar los objetos de hoy. Mirá, no te puedo decir un momento puntual, porque yo, como te digo, empecé sacando fotos de mis productos. Y después fue mutando. ¿Qué sucediendo? ¿A la gente le gustaban tus fotos? Naturalmente, o, bueno, no sé, como un, si me decís ahora, un tapé inicial fue en una oportunidad que nos juntamos tres emprendedoras. Lorena de las Mayolas, no sé si la conocés, de Cire Pedone, y yo, y bueno, y armamos como una mesa. Y como a partir de ahí, creo que fue el puntapié inicial de hacer fotos, pero, bueno, o la primera, si no, fue sacando unas fotos de unos delantales de Doña Ramona, que fue por la misma época. Bueno, y así fue como surgiendo solo. Igualmente, me gusta siempre acompañar con las fotos a todo lo que es el mundo emprendedor. Me parece que hay muchísimo potencial, muchísimo talento acá en Tres Arroyos, realmente, y que hay que visibilizarlo. Pero también me gusta esto de, bueno, hacer fotos que han... Artísticas. Exactamente. Entonces, bueno, también darme un espacio. En el que no estás vendiendo nada de nadie, sino simplemente... Exactamente, porque a veces me pasa que, bueno, tengo muchas... Me piden muchas fotos y, bueno, y un poco voy relegando eso y lo necesito también, como está bueno. ¿Y qué cosas te inspiran, qué cosas te disparan para componer, para crear, para fotografiar? Mirá, básicamente trato de rodearme como de lo cotidiano. Y, bueno, las flores o todo lo natural, la naturaleza me inspira siempre y está presente. Pero, bueno, siempre surgen desafíos. ¿Y voy a una foto de un bebé? Bueno, por ejemplo, esa fue una de las pocas veces que fotografé con personas, digamos. Bueno, esa era para, con EBBs, esa marca. Pero, ya te digo, en general, mi fuerte, como que son los productos. Pero ahí, sí, exacto. Pero siempre surge un nuevo desafío. Por ejemplo, en general, mis fotos son claras, luminosas. Bueno, ahora estuve haciendo este último tiempo unas con fondos oscuros, otro estilo totalmente distinto. Y, bueno, me sacaron de mi zona de confort, pero fue un gran desafío y, bueno, estoy en eso también. ¿Cómo conviven hoy la abogada y la fotógrafa, digamos? ¿Sentís que se retroalimentan, que de alguna manera haberte permitido este espacio para crear hizo que transites la abogacía de otra manera o no? ¿La abogacía sigue siendo ese ahí? No, lamentablemente no... ¿No dialogan? No. ¿Pues abogada y después a fotólogo? No, me cuesta mucho porque me encantaría encontrar ese diálogo que vos decís, pero me cuesta mucho, mucho. Y, sí, no, en mi caso, por lo menos, no lo he encontrado. Jorge Lina, para terminar, vos te animaste a hacer esto, pero del otro lado seguramente hay todavía muchas personas que eligieron la carrera que le aconsejaron, contadores, abogados, ingenieros, médicos y demás, que tienen latente a este artista adentro y que todavía no se están animando a dejarlo. ¿Qué les dirías vos? Yo les diría que... que den el paso, que se animen. Sé que puede no ser fácil, pero es tan gratificante, es un mundo lleno de posibilidades, salirse de una profesión formal y... Metódica. Sí, y entrar en este mundo de la creatividad, lleno de posibilidades, que se animen porque no se van a arrepentir. Sí, 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 sin duda. Muchísimas, muchísimas gracias. Y te felicito por tu trabajo, que no solamente te da felicidad a vos, sino que potencia el trabajo a su vez de muchísimas empresas. Bueno, mil gracias a vos. Y así de esta manera, entonces, vamos llegando al final de una nueva edición de Charlas de Café. Se nos ha terminado el tiempo. Ha sido un placer este programa. Volvemos a agradecer a la gente de Confitería La Perla por brindarnos este espacio, por abrirnos siempre las puertas. Gracias a ustedes, como siempre, por estar del otro lado también. Recuerden que seguimos en contacto a través de nuestras redes, Charlas de Café TV, en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden volver a ver todos nuestros programas. Los despido, pero los invito a reencontrarnos en una próxima edición de Charlas de Café.